Atajo del tiempo del mismo libro inédito, manual de infractores. Sedienta luz calcárea que repta entre Damasco y Namanilla, la miel solar vertiéndose por las junturas del adobe y el brusco ardor del aire, arrastrando rastrojos entre ruinas mientras llegas, no llegas, a un tenducho de polvorientos anaqueles, restos de guarnicionerías y divanes de ajada piel de cabra, dulces andrajos de un linaje de príncipes. Y oyes de pronto el torrencial acorde del arameo, único aduar del mundo, te dijeron, donde gentes de venerables rostros y túnicas hendidas como llagas hablan aún la lengua que habló Cristo, en tanto que la trama del aire predecía ese atajo del tiempo en que se aloja la palabra matriz de las palabras.